Novedades en YouTube, y es que se han puesto intensos con algunas cosas. Por ejemplo, van a habilitar una nueva pestaña Comunidad donde podamos interactuar, postear junto a nuestra comunidad, creando un espacio como si fuera una especie de grupo de Telegram donde cada uno puede publicar lo que quiera. Encuestas, imágenes, debatir temas, posts... Sería una pestaña nueva que se podrá habilitar aunque está en experimentación. En principio funcionará dando permisos, rollo que solo los miembros puedan participar, solo los suscriptores... Y es que una de las poquitas cosas que todavía YouTube no tenía integrado y que solemos asociar mucho a un canal de YouTube es un servidor de Discord o un grupo de Telegram. Por lo tanto, son estos primeros pasos por adaptarlo al propio canal. También van a mejorar la IA que te ayuda a responder comentarios y se basará en tu personalidad, en tus respuestas anteriores e incluso existirá dentro de los comentarios unos apartados de comentaristas destacados. Quieren fomentar muchísimo más la interacción. De hecho, hace poco vi en un vídeo de Quiero ser YouTuber el tema de que YouTube quería ser el puente entre marcas y creadores y que va a darle otra vuelta para también empezar con esos temas. Es decir, que si sale bien, se nos acabaría de decir eso de este vídeo está patrocinado por... Ya que existiría una integración de YouTube que aclararía que está patrocinado por él y si lo hacen bien podría ayudar a ser más amenas las integraciones de anuncios dentro de los vídeos. Como esta que vas a ver a continuación. OVNE Pro es tu mano derecha y la herramienta perfecta para empezar a hacer directo ya que contarás con todos los recursos que no tiene la gente que comienza ahora. Cientos de overlays para Twitch y YouTube preconfigurados para que tu stream parezca lo más profesional posible. Alertas únicas, widgets y mucho más. Además de que tendrás tu propio creador de overlays para tu streaming, la mayor biblioteca de diseños que podrás ver y tu propio chatbot. Tienes el enlace en la descripción. Entra en OVNE Pro ya mismo. Y una de las novedades más relevantes será Hype. Una pestaña aparte de las tendencias donde se podrán descubrir nuevos creadores organizados en tops cuyas comunidades han votado hasta 3 veces por semana sus vídeos. Estos creadores deberán tener mínimo 500 suscriptores o máximo 500.000, medio millón. Así como que los vídeos votados tienen que tener 7 días de antigüedad para poder estar en el top. Es una tabla de vídeos organizado por más hypeados. Que sería interesante si se organiza por categorías según lo que consumimos. Ya que, por ejemplo, a mí no me sirve que me recomienden en esa tabla vídeos de ciclismo. Porque no lo consumo habitualmente. Y esto ya lo intentó Twitch hace un tiempo con boost this stream de mala manera y de pago. E iba fatal. Eso sí, YouTube parece que no va a cobrar a los usuarios por poder votar estos vídeos. Y tiene que hacer muchas pruebas por el tema de los bots. Gente que intenta saltarse las normas para bustear sus vídeos. Y bueno, YouTube a mí aquí me parece de confianza ya que hace muchas pruebas y pruebas y pruebas. Y estará a principio en algunos países y está en fase experimental. Ya poco a poco lo irán habilitando pero ya nos lo han enseñado. Esto es buenísimo sobre todo para el espectador. Ya que podrá descubrir los vídeos que más le puede interesar o los vídeos más gustados de cada comunidad. Así como incluso vídeos que no podía haber llegado a descubrir gracias al algoritmo de YouTube. Sino que son realmente recomendaciones de otros usuarios. Para el creador pues puede ser una ruleta rusa. Que a veces te recomiende tus vídeos a gente que pueda interesarle o no nueva. Y es una bonita manera de que tu comunidad te apoye. Pero puede ser que aumente también la competencia. Y Allowed está expandiéndose. Esa herramienta que te permite doblar automáticamente a cualquier idioma. Ya se está abriendo a cuanta más gente, a más creadores. Y en algunos ejemplos hemos visto que está algo verde y da hasta grima. Pero está claro que solo puede ir a mejor. Y esta herramienta sí o sí va a ser perjudicial y beneficiosa a la vez. Ya que te permitirá llegar a todavía más gente. Y a la vez tendrás más competencia. Eso sí, podrá afectar directamente a tus beneficios, a tus ingresos. Ya que si por lo que sea tus vídeos caen bien en Canadá, en Estados Unidos. Tu CPM va a ser mucho mayor. Ya que si está esta herramienta entiendo que recibiremos audiencia de casi cualquier país. Y por lo tanto, como ya sabemos, el CPM y el RPM cambian. Esto sobre todo va a beneficiar a los países que tienen peor CPM y RPM. Ya que solo puede mejorar. Eso sí, tener que competir con el resto del mundo. Y YouTube quiere potenciar los directos verticales con el nuevo tipo de donaciones muy parecidas a las de TikTok. Se llama Jewels. Que son como las donaciones estas de una rosa. Una rosa es donar en forma de moneda o icono fomentando las donaciones aunque sean pequeñas. Eso sí, solo estará disponible en directos verticales. Curioso. Ya nos ha enseñado también algunas cosillas sobre la IA que iba a diseñar fondos e imágenes para ayudar en tus shorts. Sobre todo lo ha enseñado con un ejemplo de una persona leyendo partes de un libro que tenía de fondo escenas que podrían ser de la propia historia del libro. Y la pestaña inspiración se va a mejorar pudiendo darte varias variaciones de hooks, títulos y miniaturas para tu vídeo. Una especie de brainstorm que te podrá apoyar en base al algoritmo de hacerte sugerencias para que tu contenido tenga más gancho y sea más clicable. Está planeado para que llegue en 2025 y planean expandir la herramienta de manera que te dé ideas y consejos desde cualquier lugar de YouTube Studio. Está claro que existen dos tipos de actualizaciones, los que se hacen pensando en la comunidad y las que se hacen pensando en los creadores. Todo lo que da ventajas tiene que tener alguna desventaja. Para mi gusto está bien, ya me dejas tu opinión y aquí tienes otro vídeo más y aquí el botón para suscribirte. Good morning YouTube, bienvenidos a los tibes youtubers del mundo. Ay, no lo he dicho al principio. ¡Gracias! ¡Gracias!